Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy les traigo uno de esos videitos que a ustedes les gusta muchísimo Que es abriendo una caja misteriosa Pero en esta ocasión la caja misteriosa es de ropa Yo no he hecho este tipo de videos en el canal de abriendo caja misteriosa de ropa Porque no me habían enviado Pero esta compañía Rose Gel, que no es primera vez que me envían ropa Me estuvieron escribiendo y me preguntaron si quería que me enviaran una caja misteriosa Y yo les dije que sí, por supuesto Me encantaría ver las cosas que me mandan Espero que sea de mi tipo, de ese tipo de ropa que me gusta Y yo amo hacer estos videos porque al igual que ustedes me intriga ver las cosas que me envían Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin másclar, vamos a comenzar Chicos, yo sé que me han visto muchísimo estos ganchitos Pero la verdad es que me encanta Por eso los estoy utilizando mucho Tengo que estar utilizándolos obviamente ahorita que están de moda Porque luego que pasan de moda es como que ya no los voy a poder utilizar tanto Y por supuesto esto lo vendo en mi tienda Pero aquí está la caja No es muy grande pero pesa No sé qué esperar de esta caja la verdad No sé lo que venga en esta cajita Entonces vamos a ver Espero y me hayan mandado cositas que sean de mi agrado Que sea ropa que yo utilice Porque todos tenemos gustos diferentes Y siento que a ustedes les gusta bastante como mi estilo Como soy yo Ahorita me encanta mucho esa ropa de los 80, de los 90, de los 70 Esa es mi onda ahorita Entonces vamos a ver las cosas que me enviaron Me gustaría tener como una sillita de este lado Como para ir colocando las cosas Y la verdad es que no tengo Lo tengo aquí puesto en mis piernas Tenemos por acá esta cosita Que viene en esta bolsita Y... Oh my god ¿Qué es esto? Oh my god Este es un bolsito Súper pero súper miniatura Y está demasiado cute Si ustedes me siguen en mi canal de vlogs Creo que les mostré un bolsito de la marca Puma Que era así chiquitito como este Pero esto está demasiado, demasiado lindo Súper cute Viene por acá Estos papeles que voy a estar sacando y colocando por acá Aprovechando que mi ochito no está Está en el veterinario ahorita Porque se tienen que hacer obviamente sus chequeos físicos Entonces puedo tirarlo aquí en el piso Y viene así Oh my god Esto está muy lindo Por alguna razón pensé que era como un bolso Una mochila Como ustedes lo quieran llamar Pero no va así de medio lado Tiene la tirita aquí Oh my god Este está demasiado lindo Y por acá tiene otro bolsillito Oh my god Me encanta Me encanta No sé qué tanto le pueda caber a este bolsito Pero es chiquito Pero sí Es como bastante grandecito Este está muy lindo Creo que estamos empezando muy bien Por acá tenemos otra bolsita Esta bolsita me gusta guardarlo Para guardar cualquier cosita Y por acá tenemos esto ¿Qué será esto? Esto es como un mono Como pueden ver Es floreado Me gusta que esta partecita Tiene como una malla No sé si lo puedan ver por ahí Esto pareciera que fuese como un mono Para gimnasio Pero viéndolo bien No es tanto como para gimnasio Es más como para salir Por decirlo así No sé Por el tipo de tira Como viene aquí Como esto medio arruchadito No sé No pareciera que fuese del gimnasio Pero me parece que está muy lindo también El material Está bueno No está muy malo que digamos Se ve que por lo menos cubre Y no es todo transparente La cosa está bonito Y todo se lo pedí en talla S Porque obviamente ellos me preguntaron Qué talla era Y les dije que soy talla S Por acá Me enviaron esto Y vamos a ver Dice también Qué talla S Oh Este está demasiado lindo Es un vestidito Súper 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 lindo Este vestidito La verdad Me encanta Creo que también Es bastante Como noventero Por decirlo así Si no me equivoco Está muy lindo Me encanta Creo que me va a quedar Bastante bien El material Me gusta muchísimo Y este vestidito Me viene bien Porque a veces Es de que no me quiero vestir Y solamente me quiero Colocar un vestidito Y ya Esto está buenísimo Mañana me toca ir A hacerme mi baby glow También me toca ir A hacerme limpieza del rostro Entonces a lo mejor Estoy utilizando Y por supuesto Ustedes en pantalla Estarían viendo Cómo me queda Cada una de estas ropas Vamos a ver Por acá Tenemos esta cosita Esto Ok Es una camisa Me supongo que se amarró Por esta partecita De adelante Y se ve algo así Esta ya S Se ve un poquito grande Pero yo soy de esas personas Que a mí me gusta Utilizar las cosas Como oversized No me gusta utilizarlos Tan apretadito El material está Más o menos No es el mejor Pero tampoco siento Que es el peor de todo Eso sí Tendría que vermelo puesto A ver Cómo va esto Porque estoy un poquito Confundida De por qué tiene Estas tiras así abiertas Lo más probable Es que se amarre Como les digo La partecita De adelante Y por cierto Todos los links De estas cositas Se los voy a dejar Abajita en la cajita De formación Por si les gusta Algunas de estas ropitas Que ellos me estuvieron enviando Por acá Tenemos Esta otra Y esto Esto ¿Qué será? Bastante transparente Es esto Oh my god Ok Esto es Como una blusita Me supongo yo Si es como una blusita Te lo colocas Y te lo amarras En la partecita De adelante Esto obviamente Adentro te tendrías Que colocar algo Porque como pueden ver Es bastante transparente Tiene como flores O rosas Mejor dicho Está muy 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 lindo Espero que ustedes No estén Escuchando El sacate Porque Peter Se le ocurrió La gran idea De cortar la grama En este momento Que yo estoy grabando Y lo estoy llamando Y llamando Y llamando Y no me contesta Para decirle Que por favor Deje de cortar la grama O por lo menos Creo que lo está cortando En la partecita de adelante Por eso se escucha Mucho Pero yo espero Que no lo estén Escuchando Pero si Esto está muy lindo Esto yo A lo personal Me lo colocaría Con un bra led En la partecita De adentro Y me colocaría Esto encima Falda Unos pantalones altos Se vería bastante Bonito Esto también Me gustó Bastante Creo que vamos Muy bien Lo único que estoy Como que no me gustó Tanto Fue la camisa Que les mostré Ahorita la anterior La morada Por acá Tenemos esa otra Y creo que fue Mala idea Colocarme este tipo De blusita Porque se me sube Cada rato Que subo La mano Pero bueno Lo siento Lo siento Demasiado bien Demasiado bien Pero no sé Cuando iría Para la playa Porque ya fuimos Ustedes saben Los que me siguen Por mi canal De vlogs Ya vieron Cuando fuimos Para la playa Por acá Tenemos Este otro Es una blusita Y si este es Talla S Esto se ve Bastante grande Y si Dice que es Talla S Es una blusita Que obviamente Está bien arrugado Y hay que Plancharlo Y también siento Que el material Ustedes pueden verlo No sé si lo puedan ver Es bastante Trasparente Entonces Habría que ver Cómo se ve puesto Habría que ver Si se ve mucho El sostén o no Pero también Está bonito Por acá Tenemos Este otro ¿Qué será esto? A ver Al verlo Así Esto Ok Esto también me parece Que es un Jumpsuit Jumper Jump Yo ni siquiera sé Lo que estoy diciendo Un jumper Es lo que es completo Un jumpsuit también Bueno Ustedes me entienden Es un mono Que está bonito También La cosa Pero no sabía Decirles Si esto sería Como mono Para gimnasio Para salir Yo personalmente Lo utilizaría Más que todo Para el gimnasio Por las formas Que tiene No tanto Para salir Pero este También me gusta Bastante Y como pueden ver Este también Tiene como La malla Ahí Y están Hechos De buena calidad Siéndoles honestas Me gusta Me lo tendría Que ver Puesto A ver Si esto Es muy Transparente O no Por acá Tenemos esto Y este También es otro vestidito Y este se ve Algo así Este me gusta También está Súper 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 Lindo El material De este También me encanta Lo que no sé Lo que no sé Es que se ve Un poquito Grande Esto para ser Talla S Pero como tiene Aquí un cordoncito Que creo que se amarra En la partecita De atrás Entonces a lo mejor Y me quede bien Me gusta que sea Así off the shoulder Y el color También me gusta Es porque No tengo colores Así que digamos Así que este También me gusta Eso sí Tengo que Obviamente Planchar esto Porque está Bien arrugado Por acá Tenemos este otro Y esto Ok Este también Es otro vestidito Me encanta Que me hayan enviado Vestiditos Porque siento Que no tengo Casi vestiditos Y es algo Que es lo más rápido Que puedes utilizar Y salir A hacer mercado A donde sea Y de paso Estos son vestiditos Que son muy bonitos Me encantó Este también Este tipo De flor Lo he tenido En varias blusas Anteriormente Que ellos me han enviado Ya sea Rosgirl Ya sea Chein Ya sea Runway Esto se ve Muy bonito También lo veo Grande Para ser talla S Es de cierre Tiene un cierre Por esta partecita La tela Me encanta Porque es negro Y no se ve Absolutamente Nada Y las tiritas Como pueden ver Son ajustables Está muy bonito También Por acá Tenemos ya Dos cositas Para terminar Estoy viendo Que esto es Unas sandalias Estas se ven Algo así Talla 37 No se si me queden Porque yo soy Más que todo 36 Y medio En sandalias Abiertas Pero Esta se ve Algo así Esta partecita Ya le faltó Algo Viéndolo así La calidad La calidad se ve Bastante Bastante Chimbo Bastante Como que Mal hecho Por decirlo así Como que camino Y puede ser Que se me dañe Al caminar No se si utilizaría Esto La verdad Me daría miedo Que estuviese caminando Y se rompa Y ya para terminar Tenemos por acá Otros zapatos Miren Estos zapatos Estos zapatos Me encantaron Este está de 38 Oh my god Yo no soy talla 38 Pero tendrían que colocármelo A ver qué tal Ya que esto Se medio estira Bueno no se estira mucho Pero tendría que probármelo A ver si me sirven Pero siendo honesta La verdad Estos zapatitos Me encantaron Porque Creo que he visto Zapatos Filas Así Esto la verdad Me encanta Aquí hice Mene Once O no sé qué dice De verdad No entiendo Lo que diga Pero Están muy Muy bonito Espero Con el favor de Dios Que si me queden Porque talla 38 Lo veo grande Y ya estoy viendo Que esto se está pelando Pero como viene De De China Pues está Bien Están Bellísimos La verdad Me encanta Yo Siéndoles honestas Lo utilizaría muchísimo Creo que Estos son De esos tipos de zapatos Que se están Utilizando Bastante Pensé que los zapatos Eran lo último Que tenía Pero más abajito Tenía esta otra Bolsita Que Al verlo así Siento que es una cartera Si Es una cartera Y es de estas carteras Que ahorita Están De moda Que son de De paja Se le dice Así Si no estoy En lo correcto Corríjanme Por favor Pero esto Está Muy Muy coqueto Es chiquitito También Pero está Muy bonito Yo creo que lo utilizaría Bastante Porque como les digo Está ahorita Muy 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 De moda Y la verdad Me gusta Me agrada La verdad que sí Está bonito Esto no sé Qué tanto me guste Aquí guindado Pero se lo dejaría También La partecita De adentro Como les digo Es bastante chiquitito Pero siento Que le caben Cositas Y Oh my god Esto también Está bonito No puedo creer Las cosas Tan hermosas Que me enviaron Y bueno chicos Eso fueron Todas las cositas Que me estuvo llegando En esta cajita Misteriosa Que me estuvo Enviando Rosia La verdad Estoy encantadísima Creo que ustedes Lo pudieron notar Durante todo el video Porque me sorprende Que tengan Tan buen gusto O por lo menos Para mí Eso es buen gusto Por lo menos Para mí Me parece Que llegaron Cosas muy lindas Que por supuesto Voy a estar utilizando Les repito Nuevamente Si están interesados En cualquiera De estas cositas Abajita en la cajita De información Les dejo el link Pero bueno chicos Espero que hayan Disfrutado De este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba También suscríbanse A mi canal de vlog Si no lo han hecho tampoco Les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Chao